Hola, soy Xavi García, licenciado en Educación Física, entrenador personal y asesor de salud de Fitness Integral. Si me estás escuchando, es porque te has decidido a mejorar tu salud. Y has escogido la mejor manera posible con el reto Elimination Diet de Fitness Integral. Pues bien, para que no tengas ningún problema a la hora de iniciar este programa, ahora te enseñaré cómo te tienes que registrar a la comunidad virtual y cómo tienes que unirte al grupo del reto Elimination Diet. Si sigues estos pasos, no tendrás ningún problema para tenerlo todo a punto el día que iniciemos el reto. ¡Empezamos! Bien, lo primero que haremos es entrar en Internet y en la barra del navegador escribir la dirección de la comunidad virtual que es www.enforma.ning.com Muy bien, una vez dentro de esta comunidad virtual, si ya eres miembro, tendrás que ir a este botón de iniciar sesión, pero si nunca has entrado en ella y no estás registrado, tendrás que registrarte apretando este botón de registrarse. Clicamos. Y el primer paso del registro es poner una dirección de correo electrónico. Yo pondré una que he creado a modo de ejemplo. Tú tendrás que poner el tuyo. Ahí está. Luego una contraseña. Luego verificar esta contraseña. Y la fecha de tu cumpleaños. El mes, el día y el año. Ahí está. Vale, perfecto. Después tendrás que escribir este código que te sale aquí para asegurarnos que eres una persona física y no un spam. Y una vez hecho, clicar, registrarse. Bien, si llegado a este punto no te deja avanzar, a veces es porque no tenéis el navegador actualizado. Por favor, asegúrate que tienes tu navegador con la última versión y así no tendrás ningún problema en seguir el registro. Bien, a partir de aquí vamos a crear un perfil de usuario. Tenemos que contestar una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿qué necesitas para mejorar tu salud? Pues bien, ahí puedes escribir lo que quieras. En mi caso, constancia en el ejercicio físico. Y una buena nutrición. Vale, más preguntas. ¿Qué te impide conseguirlo? Pues a ver, yo como mucha gente, falta de tiempo a veces. ¿Mi receta favorita? Pues una ensalada variada, por ejemplo. ¿Practicas algún tipo de actividad física? Pues en mi caso practico el trialdón. Bajamos un poquito más abajo. ¿Cuál es el último libro que has leído? Pues espero que sea la Elimination Diet. Así sabrás exactamente las pautas que tienes que seguir cuando hagas el reto. Luego tienes que colgar una foto. Intenta que la foto sea tuya. Así te conocemos. Y es más fácil, pues, teneros un poco controlados a la hora de contestar preguntas y dudas que puedan surgir. Intenta que esta foto sea de baja resolución. Porque a veces, si no, no te deja colocarla. Y una vez lo hayas hecho, clicas Únete. Y ahí está. Te sale una ventana que te dice que ya estás registrado. Todo ha ido correctamente. Y que tienes que esperar a que el administrador, en este caso yo, te acepte. A veces puede tardar unas horas o como máximo un día porque lo tengo que hacer manualmente. Así que, paciencia. Una vez dentro, ya verás que tendrás acceso a toda la comunidad virtual. Vuelves a la comunidad. Y en este caso, ya vas a iniciar sesión. Porque ya está registrado. Apuntas la dirección de tu correo electrónico. El que utilizaste para registrarte. Luego la contraseña que utilizaste. Y aprietas iniciar sesión. Bien. Ahora sí, ya estás dentro de la comunidad virtual. Verás que, a veces, si todavía no he tenido tiempo de aceptarte, en este cuadradito de aquí, de arriba a la derecha, te va a salir una nota que te dice que estás pendiente de aprobación. En este caso, te ruego que me disculpes y que tengas paciencia porque estoy en el proceso. Bueno, ahora, en el caso que ya te haya aceptado, ya tienes acceso a la comunidad virtual en general, pero todavía no estás inscrito dentro del grupo del reto Elimination Diet. Por esto, tendrás que ir al apartado de grupos, aquí arriba, y buscar el grupo del reto Elimination Diet en castellano. Cuidado que hay uno en catalán. En tu caso, el castellano. Clicas y entras dentro. Pero no tendrás acceso porque este grupo es privado. Te saldrá un recuadro que te dice que este grupo es privado y que tienes que pedir acceso y ser aprobado. Pues bien, clicas a este enlace y a partir de ahora ya voy a recibir un mensaje. Puedes también dejarme un comentario si quieres. Esto es opcional. Yo ya voy a recibir tu petición para que te acepte en este grupo. Envías la solicitud y como antes, tendrás que esperar a que yo te acepte. Aquí te saldrá una nota que te dice que tu solicitud está pendiente de aprobación. Bien. Una vez hecho todo esto, ya te has registrado a la comunidad virtual. Ya te has apuntado y yo te he aceptado en el grupo del reto Elimination Diet. Pues ahora tendrás que entrar otra vez. Lo puedes hacer por la pestaña de grupos, pero a veces también es más rápido ir a este menú donde va a salir también el icono del reto Elimination Diet en castellano. Entramos. Aquí ya te sale que has estado aceptado y que ya tienes acceso a todo el contenido del grupo. Pues bien, ahora solo hace falta seguir las instrucciones que yo te iré mandando y básicamente ponernos manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!